Este sábado 12 de diciembre a partir de las 15.30 horas el domo de la zona 3 se vibrará con el clásico entre Glucosoral y Farmacéuticos en la final del torneo de Copa de Futsal. En las semifinales del torneo de Copa Glucosoral derrotó 10 goles a 3 a legendarios en el partido de ida y Farmacéuticos venció 8 goles a 2 a Sporgel. En los partidos de vuelta del torneo de Copa de Futsal, Farmacéuticos avanzó a la final al derrotar 5 goles a 2 a Sporgel. Y en el juego de fondo legendarios hizo historia al derrotar a Glucosoral por 3 goles a 2. Legendarios quitó un invicto de 105 partidos sin conocer la derrota de Glucosoral, precisamente desde el 25 de mayo del 2013 cuando JH Productions los derrotó. De esta forma la final será una vez más entre Glucosoral y Farmacéuticos aumentando su dominio en el futsal guatemalteco.